Jesús, María y José Es nomás lo que tengo aquí enfrente A la verga No seas mamón ¿Cómo puede ser Ford? Esta obra de arte Vean esto Vean pues Señoras y señores Este es un Mustang Bueno, es un Shelby De verdad, increíble 10 de 10 a todos los cracks que hicieron este Ahí está otro No voy a decir mucho No voy a decir mucho Solamente pues gracias a Bonner No voy a decir mucho Ahí les estaré diciendo Más tarde, mañana pasado En unos días Yo me acuerdo que esta rodada Decía que iba a llegar con el carro más perro De la rodada No sé si sea ya el momento Pero bueno, llegamos en un 720 Y el día de hoy pues vamos a Ir a rodar por primera vez con el 720 Sin placas Vamos a ver Enseñarles un poquito de los coches que están por acá De Rodkings Mira nomás ¿Dónde? Aquí andamos grabando Eso Hay buen nivel acá Nosotros también vamos a disfrutar de un buen fin de semana Llegué bien mamón con las puertas para arriba del 720 Perro Mira nomás Mira nomás Oye, buenos coches, eh Yo ahorita pensé que eran poquitos Pero no Mira este Shelby Qué belleza, eh A ese me trae perrón A ese me traes perrón Bueno ¿Cómo te puedes ver bien mamón en un 720? Pues abre las puertas en andares, ¿no? Ya vamos Miren aquí le andamos echando gasolina Ahí está, aquí está Aquí andamos Se puso bueno El sandungueo El perreo El buen Proto viene casado, eh Proto ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? Miren el C8 ese Mira el Lambo Ahorita lo voy a poner aquí Para que vean que no nomás al McLaren se le abren las puertas Mira Juanón Le abrió las puertas al CRT4 Contra la R Ando feliz el día de hoy ¿Por qué? Porque me estoy divirtiendo bastante con el 720 ese De verdad De todas las rodadas donde me he llevado el R8 Twin No, el R8 Twin Turbo no lo he llevado a rodar El R8, el GTR El Evo, el Supra Este, esta rodada exactamente con el 720 Me ha encantado Me ha fascinado demasiado, eh Así muevo las pinches manos Mirenme la pela Miren aquí hay bastante Bastante juguito donde sacarle al video Uy, es ese 8 Me hace hojones Hojones Necesito un americano en mi garage Que hermoso el C720 Mira nomás Con lo que vamos a ir a rodar hoy Edición especial, papá ¿Eh? Ay nomás Edición Jet de Guerra 1557, 1200 Hijo Siempre que hay una mujer callada es porque están comiendo algo Miren, les voy a enseñar algo ahí Vean esto, eh A ver, abre la boca Ahí hay evidencia Abre la lengua Esa sí tiene mucha evidencia Abre la lengua Ahí sí Qué asco Vean cómo agarra al bebé Tiene miedo Nooo Sí, güey ¿Qué? ¿También qué? También la puerta Ay, qué guay Que ya no es verdad Por eso es que también pueden ir a tomarle fotos Resulta que compré una nieve de garrafa Vean Aquí te la dan bien reportada No mamás Ahí en Hermosillo Te la dan al ras del vaso ¿Verdad? Pero es mía Gracias, güey Gracias por cuidármela El video Mira El video va a salir como por No puede ver el Véctor No iba a ser un video No iba a ser un video, cabrón Hoy no Hoy no Sandy, tranquila Casi no nos damos cuenta que tienes Calvin Klein Y iPhone 12 Y iPhone 12, tranquila Sandy, nadie no Hey, Sandy Sandy Bye, Sandy ¿Qué? Bye, Sandy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa más o menos? ¿Nos vamos a parar ahí en la gasolinera? Sí. Sí, ¿verdad? Porque no te preocupes el combustible. Yo creo que ahí sí llego. ¡Vaya, guay! ¡Vaya, guay! ¡Vaya, guay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! Siempre, siempre, ni tiene chichis y no tiene cola. ¿Qué? Sí. Tiene chichis y cola. A ver si alguno de ustedes me puede ayudar. Vamos a comer barbacoa otra vez, güey. Mira, vean la pinche olla. Tiene una plasta allá en orilla. Mira, ¿cuántos días creen que tenga la barbacoa allá? Ya, ya. Ya, ya. La neta, necesitas que se acabe la pinche barbacoa, güey. Lo comiste ridículo. No, no. Es que la comida todo no se juzga, pero la neta. Fíjense. Y ya cuando estemos en Navidad, los tamales, los tamales, los pavos. ¿Qué vamos a comer? Tamales con huevo. ¿Qué vamos a comer? Pavo con huevo. ¿No? Porque te das gracias a Dios que tenemos para comer, verga. Di, 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 di para él. Di algo. ¿Ya? Ya me las mando huevos, ¿no? No, no. Esa canción. Adiós. Amigos míos, subí nuevo video. Una broma que le hicimos a Juanito, la cual ni sabe. Esta historia ni la va a ver, por cierto, Sandy. Y se vengó. Se vengó de él. De alista la pantalla se van a reír un chingo. Vayan a ver el nuevo video.